¿Qué es lo que se llama Arkay Tzuriarte? Mi nombre es Arkay Tzuriarte. Soy de IDECO, un centro de investigación localizado en Basque, España. Y estamos especializados en manufacturación avanzada. Somos líderes de Work Package 1 en Level Up Project, que está enfocada en análisis de demostraciones industriales y especificaciones de sistemas. Este Package Work Package tiene cinco objetivos específicos. El primero es definir, analizar y consolidar requerimientos usuarios. El segundo es ampliar el estado de la vida de las tecnologías existentes y proyectos relacionados con temas de nivel de nivel, y también monitorear los patentes y nuevas tecnologías que pueden ocurrir durante el tiempo. El tercero es elaborar la arquitectura de nivel de nivel de nivel, como las estrategias y protocolos de nivel de nivel, y las especificaciones de equipos y componentes. El tercero es definir en detalle el caso de su utilidad, y los desarrollos y tecnologías que van a ser implementadas allí. Y el último es monitorear las estrategias y las implementaciones de protocolos. Respecto a los diferentes desafíos que estamos enfrentando en este primer Package Work Package, debemos decir que, en nuestro caso, el mayor cambio es la necesidad diversa de los diferentes usos, que se pertenece a diferentes sectores, como el espacio, el automóvil, el río o el sector. Y cómo engañar todas las tecnologías relacionadas, que van a ser desarrolladas y implementadas en este proyecto, en la arquitectura de nivel de nivel, para ampliar la vida útil de los equipos. Para el suceso de este primer Package Work Package, una buena colaboración entre todos los partners ha sido necesaria, con la involución especial de los casos de uso, asociados con RTOs y los líderes de Work Package. Finalmente, para concluir con este primer Package Sección, mencionar que la definición correcta de los requisitos de usuarios y la arquitectura de nivel de nivel, asegurará que los próximos pasos que serán dentro de los próximos Packages del proyecto podrán cumplir con los requisitos de usuarios y sus objetivos, y con los objetivos de nivel de nivel, aumentando de esta manera la vida útil de su equipamiento a través de la reducción de tiempos, aumentando la calidad y reduciendo el tiempo de ciclo de sus procesos.